Amor mío Que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con toda la fuerza que el alma me da Quiero amado que no diga nunca que vivió jamás Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Ya me dijo Que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con toda la fuerza que el alma me da Quiero amado que no diga nunca que vivió jamás No me vuelvas a mirar Que rec Predors No me vuelvas la misma Que ya me la pasa No me vuelvas a mirar